Bruno es un rockero que sueña con triunfar, lucha con un gigante que se llama Libertad. Tira de mil caballos como un gran capitán, Bruno es inteligente, interesante y muy audaz. Y es que Bruno nunca se quiere acostar y se agarra de Lucía y se van a pasear. Bruno hace experimentos con hojitas y colonia, sueña con otros mundos donde solo disfruta. Nunca quiere dar besos más que a sus papás, tiene temperamento y se enfada con facilidad. Y es que Bruno nunca se quiere acostar y se agarra de Lucía y se van a pasear. Ay, 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 brunito, Bruno, brunito, sueña un mundo más bonito, brunito, brunito, sueña un mundo más bonito, brunito. Bruno no come tomate, aunque adora las albóndigas, tiene don de gentes hasta que no aguanta más. Bruno es muy travieso, vuelve loco a sus papás, tiene ideas de bombero que quiere hacer realidad. Y es que Bruno nunca se quiere acostar y se agarra de Lucía y se van a pasear. Ay, 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 brunito, 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 sueña un mundo más bonito, brunito, 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 brunito. Brunito, 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 brunito. Brunito, brunito, brunito. Brunito, 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 brunito. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay